Amigos, siempre amigos, juntos marchemos en la lucha de la vida. Amigos, siempre amigos, olvidaremos la jornada maldecida. Unidos, siempre unidos, compartiremos esperanza y alegría. Hermano, más que amigo, demostraremos que tus penas son las mías. Amigos, siempre amigos, juntos marchemos en la lucha de la vida. Amigos, siempre amigos, olvidaremos la jornada maldecida. Unidos, siempre unidos, compartiremos esperanza y alegría. Amistad, hermano, más que amigo, demostraremos que tus penas son las mías. Amistad, amistad, qué dulce sentimiento el alma goza. Amistad, amistad, clamen los hombres todos en la tierra. Amistad, 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 que dulce sentimiento el alma goza. Amistad, 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 clamen los hombres todos en la tierra. Amistad, 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 am Amigo, compartiremos esperanza y alegría, hermano más que amigo, demostraremos que tus penas son las mías, amistad, 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 amistad. Amigo, compartiremos.